Estos últimos días veníamos hablando de que el pollo Carvajal iba a comenzar a cacarear, a cantar y que iba a poner en jaque sobre todo a Podemos, pero estamos viendo que realmente quien casi más trincó fue el PSOE. Hoy, vamos, lo conocíamos, ¿no? Fijaros, el pollo Carvajal dará al juez, ya avisó, pruebas de los chanchullos chavistas con Zapatero. También el pollo Carvajal, o en este caso la propia Audiencia Nacional, dijo que iba a investigar el contrato de 9 millones de euros de Baltasar Garzón con Venezuela. Recordemos, Baltasar Garzón, la pareja de la actual fiscal general del Estado y también ha sido contratado como abogado de Alexap, el testaferro de Maduro, que también está implicado en toda esta historia, que también ha sido detenido junto al pollo Carvajal. Y, además, para más inri, el PSOE también cobró de Ecuador. Correa dio 270.000 euros al líder socialista en Torrejón de Ardoz. Es decir, al final hablábamos mucho de Podemos y trincó Podemos, pero también trincó y bastante el Partido Socialista, Fran. Bueno, esto demuestra todo lo que ya sabíamos cuando, por cierto, cogieron al ex embajador de España en Venezuela, con Zapatero, y a su íntimo amigo, con dos maletas llenas de billetes de PDVSA, y su íntimo amigo, os recuerdo, fundador del PSOE y gran amigo de Bono, y la Audiencia Nacional, pues parece ser que se olvidó, o alguien en la Audiencia Nacional se ha olvidado de juzgar eso. Y ahí está, durmiendo el sueño de los gustos, pero algún día saldrá. ¿Qué ha venido a confirmar el pollo Carvajal? Que el PSOE es un partido corrupto, que el PSOE es un partido que recibe dinero de narcodictaduras, y que el PSOE es un partido sostenido en base a las mentiras y en base, bueno, pues a los chanchulleros de los amigos en diferentes partes del mundo. Yo, esto es histórico, porque ayer, por ejemplo, un amigo presentó un libro que yo les recomiendo a todos ustedes, lo pueden ver en mi Twitter, vamos, no es que quiera vender el libro, pero es que dice mucho de la historia de España, de los negocios de Felipe González, que tuvo, y entre otras cosas, no sé si sabíamos, que, por ejemplo, para que te hagas una idea de qué catadura moral ha tenido Felipe González, y se sabe, y todo aquel gobierno socialista, resulta que el mayor narcotraficante del mundo fue recibido por Felipe González cuando ya era el gran narcotraficante. O sea, como estas cosas, ahora que el pollo Carvajal diga que, pues claro, pero si es que eso es el PSOE, es que eso es el socialismo. Pero lo peor de todo, lo peor de todo, Frank, no solamente es eso, que también, por supuesto, y además es muy grave, ¿no? El tema es que la Fiscalía General del Estado, es que no actuó ahora, a pesar de los documentos todos que aportó, entre otros, o qué diario, con las investigaciones de mi amigo Alejandro Trambasaguas, a pesar de todo lo que ya sabemos, y de los documentos que ya dijo que va a aportar Hugo Carvajal a la, bueno, pues al juez, a pesar de todo eso, la Fiscalía no estaba actuando de oficio, que tendría que ponerse ahí a actuar, y ahora hemos descubierto por qué no actuó de oficio, por qué también está, bueno, pues realmente en el medio... O sea, es una vergüenza que la Fiscalía no sea en absoluto independiente en España, porque lo que tendría que haber hecho la Fiscalía es ya, con los documentos que ya existen, de Ecuador, de Venezuela y de todas partes, de cuánto cobró el PSOE, podemos proponerse a actuar ya. ¿Pero cuánto cobró el PSOE? Yo no estrozo y yo ahora dejo a Ricardo. Por favor, vamos a ver si ponemos orden aquí, hombre. Ricardo, ¿cómo vas a defender esto? Es que no lo veo. Es una mezcla maravillosa. O sea, el alcalde de Torrejón al que alude, Hugo, que ha recibido una cantidad estratosférica, que debe ser el 0,2% de lo que ha recibido el Partido Popular de su corrupción... No, no, de los ERE, el 0,2% de los ERE, de los ERE de Andalucía, eso sí, ahí ya se ha juntado más en la realidad. Me quedo corto. La corrupción esta, pues esta debe ser el 0,2%. El pobre alcalde este de Torrejón, que, por cierto, el 2018 fue expulsado del PSOE después de una trifulca que tuvo allí. Y no por este tema de Correa, que por otra parte no lo recibió él directamente y el señor presidía una fundación dedicada a, digamos, enseñar a los inmigrantes que llegaban a España y entonces ahí hay una adjudicación que está judicializada por la cual el Partido Socialista en el año 2018 prescindió de él. Como él se enfadó muchísimo este alcalde, perdón, este portavoz, era el portavoz del PSOE en Torrejón de Arroz, se enfadó muchísimo, montó un lío ahí en el PSOE porque le desautorizaron y desde 2018, por supuesto, ni es del PSOE, ni tiene nada que ver con eso. Bueno, entonces, esta es la realidad. Habrá cobrado y se ha cobrado de Ecuador, pues evidentemente por eso está judicializado el tema y ya está. Pero el PSOE, hombre, si el PSOE es solamente el alcalde, perdón, el portavoz del PSOE de Torrejón, me parece un poco fuerte calificar el PSOE es corrupto porque el portavoz del PSOE de Torrejón cobró 270.000 euros. Pues me parece un poco fuerte eso, ¿no? No, uno decir, no, no, no. A ver, a ver, a ver, el PSOE no es corrupto por eso. Eso es una de las cosas por las que es corrupto el Partido Socialista. Eso es una de las cosas por las que es corrupto el Partido Socialista. Pero de verdad, Ricardo, no, no, de verdad. Cuenta, cuenta, cuenta. Yo sé que tú eres una persona ética. No se te cae a ti y a los compañeros que son, en el PSOE tiene que haber alguno que no sea un golfo, que no se os queda cara de vergüenza cuando la fiscalía no entra, no entra de oficio porque es del PSOE, no entra de oficio. Y cuando están pagando a la novieta del otro nueve, ocho millones y pico de euros para que no se investiguen estas cosas y tenerlos callados. De verdad, no es la falta de moral, es el destrozo de las instituciones. Es que qué instituciones queda. Compran los grandes medios de comunicación, se han cargado la democracia. Los pilares de la democracia, que son la separación de poderes, los compran y se los cargan. Si solo queda la libertad en pocos sitios, este programa, algún otro más que los grandes medios nos pueden considerar de locos. No, no, yo creo que es un relato, tu narrativa es una narrativa, digamos, frondosa. O sea, es frondosa, tiene toda la frondosidad posible. Pero, claro, yendo, desgranando punto por punto lo que hablas, pues evidentemente son sospechas que tú lanzas. ¿Sospechas lo que? Ver un mensaje del gobierno en todas las redes sociales, eso es mentira, Ricardo. Yo no lanzo nada. Yo me hago eco de las palabras de un detenido y que están dichas en sede judicial. Y me hago eco de palabras que han salido y de informes que han salido de los periódicos punteros de este país. Si tú no te crees a los periodistas de este país, si te crees a los jueces de este país, pues vale, mentirán todos y ya está. Los jueces tendrán muchas cosas y, además, yo sabéis que soy partidario del Consejo General de Poder Judicial, no lo elijan los jueces, ya lo sabéis, ¿no? Pero, fuera de eso, lo que creo es que el juez natural, el juez... Oye, los jueces, digamos que operan normalmente en España. Yo creo que cometen graves errores, como el de Llarena, por ejemplo, que ahora hablaremos, pero, en general, los jueces cumplen su tarea. Y, desde luego, yo creo que sí que hay justicia en España, sí que hay independencia y sí que los jueces, si vieran una cosa terrible sobre Felipe González o sobre Zapatero, pues ya la denunciarían, porque, además, para eso está el PP. Es que están en la Audiencia Nacional, que es el tribunal más politizado del mundo. Y tú me dices, además, que ¿crees que la Fiscalía es libre? ¿Crees que la Fiscalía es libre? ¿Crees que no? ¿Crees que no? ¿Tú crees que lo es? A mí me gustaría, por favor, en este momento deberías de poner el corte del presidente cuando dijo, la Fiscalía será nuestra... ¿De quién depende? ¿De quién depende? ¿De quién depende la Fiscalía? ¿De quién depende? ¿Ole dice el corte a Ricardo, por Dios? ¿Será tan libre o no como lo fue con Aznar, con Rajoy? No, 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 no. En España nunca tuvimos una persona que fue ministro con gobierno y ahora es... Nunca a la historia de España. Nunca a la historia de España. Nunca. Hugo, pero eso no tiene, pero vamos a ver, eso no tiene nada que ver. O sea, una cosa es que una persona haya sido ministro y otra cosa es que tú... ¿Por qué no tiene nada que ver? Personas respetables como tú... Que un alto cargo, que un alto cargo, que un alto cargo de un partido, de un gobierno, ahora sea fiscal y general del Estado, hombre, no huele muy bien. Pero quiere decir, primero, la Fiscalía... No es sospechoso, no lo es. Primero, la Fiscalía... Que no huele mal. La Fiscalía, como sabemos, no enjuicia. Por tanto, aquello que haga la Fiscalía mal tiene posibilidades del sistema judicial de enmendarlo. Por supuesto que lo tiene. Por supuesto que va a haber respuestas que determinen si Zapatero ha cobrado o no ha cobrado. Todo eso habrá que determinarlo. Porque si realmente ha sido así, pues habrá que probarlo. Lo que no se puede, desde ningún punto de vista, porque es puro chascarrillo o es pura conversación de bar. Es lanzar de pronto, hombre, ya se sabe, como Zapatero no sé qué, pues entonces Zapatero está metido también ahí. Bueno, señores, o sea, es que esas pruebas son muy serias. Hay que probarlas. Y de momento hay que probar si el pollo pera realmente aporta algo. Porque creo recordar que en el caso de Podemos, que han estado tratando, con perdón de la audiencia, de enmierdarlos por todas partes, pues a día de hoy realmente aquello ha quedado en nada. O sea, que ni siquiera Podemos, ni siquiera Podemos, que ese evidente, que ese evidente, que se ha financiado de Venezuela, ni siquiera Podemos, está en la cárcel nadie, chicos. Pero es que no está en la cárcel nadie. Que lleguen a la cárcel. ¿Y por qué no están en la cárcel, Ricardo? Porque la fiscalía, ¿por qué la fiscalía la maneja el Partido Socialista Obrero Español? No, porque si no, a lo mejor otro gaño nos cantaría. Pero cuando estaba el PP, tampoco metieron a Monedero en la cárcel. O sea, de Podemos, yo no soy de Podemos. No, porque no lo metieron, porque reconoció, porque no había por qué meterle, reconoció que había defraudado y tiene unos plazos para pagar en su defraude. Punto. Ya está. No, 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 no. No es el mismo caso que el rey. El rey no ha defraudado. Nada. Hoy, a día de hoy, cero, cero euros. No está imputado por nada, ni investigado, ni imputado. Nada, no tiene ninguna imputación. No tiene ninguna investigación. Nada. Sin embargo, Monedero sí. Y le pillaron y pagó su multa. Y pagó lo que debía más la multa. Que eso se acogió a la ley. Si yo no digo que no. Pero, hombre. Bueno, vamos a cambiar de cero. ¿Cuántas le han querido meter al Podemos y no han conseguido meter a la cárcel a nadie? Eso es evidente. O sea, que no hay nadie en la cárcel, por mucho que lo han intentado. Podemos normalmente lo que suele hacer es llevar a sus filas a la gente que ya está en la cárcel o que ha estado. Pues las quiere vaciar, no las quiere llenar. Eso es un puntazo. Si tú has cometido algún tipo de delito, sin duda alguna, tienes mucho más puntos que se acargar con Podemos. Eso es evidente. Por ejemplo, ¿te puedo dar un listado? ¿Quieres que te dé un listado de gente de Podemos que está en la cárcel? Ah, bueno, pero por temas no de corrupción. Ya, sí. Ah, no. Oye, da igual. Por corrupción. Trata de menores, pegar a la gente, matar a alguien. Cosas menores, Hugo.